Intenta agarrarlo con tus dientes, ¿vale? Listo Eh, no No lo cogiste No, no, no ¿Quieres intentarlo otra vez? ¿Listo? Tampoco No Y se acabó el juego Hola, buenas Vamos a ver cómo se coloca una prótesis Tanto de estas compradas Como hacer una Sí, un disparo, tal cual me pidieron Como queda una prótesis de un disparo Así que vamos a ver cómo quedan Lo primero que haremos es dibujar en el ojo El moretón, puesto que nos van a pegar un disparo en la frente Con sombra morada dibujaremos ese moretón Recuerden aplicar un poco de verde Por donde va la parte exterior de ese moretón Aplicaremos un poco de látex en la frente Y aplicaremos nuestra prótesis Que digo, es comprada Vamos a ver qué tal queda Posicionaremos la prótesis Y el látex Que vaya Que sobresalga de los bordes Lo vamos a extender con los dedos Para que no se vean los bordes de esta prótesis Ahora con un poco de base Con un fondo de maquillaje Disimularemos lo más posible Pues los bordes de la prótesis Intentaremos utilizar el tono más similar a nuestra piel Ya saben que después de aplicar ese fondo Hay que aplicar por luz traslúcido Es el momento de aplicar el agua color Recuerden que es un disparo en la frente Así que Sangre por todos lados Ahora vamos al segundo tipo Que sería hacerlo nosotros En lugar de comprar una prótesis Igual que antes Vamos a aplicar una fina capa de látex Y encima de esta capa de látex Vamos a aplicar un poco de papel Ya sea de cocina Papel higiénico Cualquier tipo de papel que sea fino Aplicaremos una capa de látex Y otra capa de papel Yo normalmente suelo utilizar tres capas Aplicamos la tex encima Y con una punta Y con mucho cuidado Haremos el agujero de ese disparo Como pueden ver Aquí queda nuestro disparo hecho Volveremos a maquillar eso Otro cardenal Y en el otro ojo Otro disparo Así que esta vez Tendremos la cara Un poco más amoratada ¿Recuerdan la sangre que hicimos el año pasado? La sangre en gel Pues vamos a utilizar esa sangre en gel Para ver ese brillo de la sangre Si es muy creepy Pero Es un disparo Como verán Ahora queda mucho más realista Aplicaremos maquillaje En la nueva En el nuevo disparo Que nos hemos hecho en la frente Recuerden aplicar polvos translúcidos para fijarlo Y volvemos a utilizar el agua color Para hacer Eso El chorro de sangre Si es que suena muy creepy Lo sé ¿Ven? ¿Ven? Para mí es bastante más realista ¿Ven? Ahora aplicaremos la sangre artificial Que hicimos el año pasado Ya les digo Es súper sencilla Fácil de aplicar Y encima mantiene el brillo A mí me sigue gustando más La que estamos haciendo nosotros Ahora nos manchamos los dientes Con un poco de sangre Con dos disparos en la frente Si no te sale sangre En los dientes Y listo Aquí tenemos Los dos disparos Que me pidieron Nos vemos En el siguiente tutorial Good bye